El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó jornada de restauración ambiental junto a jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco en el programa Bismar Martínez, Villa Jerusalén, Distrito 7 de Managua. Esta tarde se ha trabajado con la familia de Villa Jerusalén en un trabajo de restauración y de reforestación forestal con plantas de aguacate, naranja dulce, limón, guayaba, con el fin de que las familias tengan sombras, frutas y así van enriqueciendo el patio de cada casa. Las plantas son de bastante beneficio para la población, tanto tenemos estos árboles frutales, más oxigenación a nosotros los pobladores y el beneficio de las frutas también. Las familias de Villa Jerusalén agradecieron el gesto que el Marena realiza, donde se insta al cuido y protección del medio ambiente. Es importantísimo, hermano, porque aquí necesitamos todo este nuevo cacerío, árboles, necesitamos aire puro, fresco, entonces por consiguiente es importante, pues, mi hermano. Gracias a Dios también el gobierno porque se acuerda de los pobres. Tenemos nuestra casita y se ha portado bien, pues, con los pobres. Un árbol es sinónimo de paz, de armonía, de equilibrio, de equilibrio en nuestro planeta, nos ayuda, muchos árboles son medicinales y cada árbol que nosotros plantamos es más el aire que nosotros respiramos. El acompañamiento del buen gobierno, a través de los técnicos del Marena, a los propietarios de las viviendas, es prioritario para la promoción de una gestión ambiental participativa e incluyente, donde se organizan las actividades de formación de valores. Oficina de Comunicación Marena ¡Gracias por ver el video!